Antes de empezar con este video quiero mandarle saluditos muy especiales a Chris, mi daddy, Nicole, Carmen y Paola que me pidieron que los saludara Así que unos saluditos muy especiales para ustedes chicos, los quiero mucho, gracias por siempre ver mis videos En serio que sin ustedes, ustedes saben que este canal no sería lo mismo Y saluditos muy especiales para ustedes desde aquí desde mi casita hasta su casita, los amo mucho Y ahora si empezamos con el video Hola mis amores, como están? Bienvenidos a mi canal, soy Deida y buenas chicos Llegó el día de escoger a los ganadores del sorteo de las dos animaciones que nos quedaron pendientes en el último sorteo Así que pues ya saben, vamos a escogerlos, les voy a dar 24 horas para que reclamen su premio O acepten mi solicitud de amistad, me dejen un comentario aquí en el video O me manden un mensaje por Abakil, si ya los tengo agregados en mi lista de amigos Pues así es como funciona 24 horas, acuérdense Y bueno, pues vamos a copiar el enlace del video del sorteo Y lo vamos a pegar en esta página que es la que estoy usando para hacer mis sorteos Y bueno, aquí se pegan, vamos a pegar y vamos a comenzar Uy uy uy, uy uy, vamos a ver, aquí están Como pueden ver, se acomodan todos los comentarios A ver qué pasa con estos Hijos, son un montón Bueno, pues antes de continuar con el sorteo, te invito a que te suscribas Si no lo has hecho, que me dejes un like, que me dejes un comentario Y pues si les gustan videos así, pues díganmelo y seguimos haciendo estos videos Yo sé que sí les gustan Y bueno, vamos a ver Opciones Bueno, ganador Uno Cinco, pues sí, no puedo hacer otra cosa Creo que tenía que cambiar algo aquí No me acuerdo que es A ver, espérenme, déjamelo leo bien A la cuenta regresiva, está bien Suplente Oh, eso del suplente no me gusta Así, cero Ok, entonces ahora sí Vamos a confirmar Listo Bueno chicos, vamos a elegir ahorita al primer ganador Mucha suerte a todos Y vamos a la una Vamos a las dos Y vamos a las tres Suerte chicos, suerte Vamos a ver quién es el primer ganador Suerte Muy bien Bueno, pues tenemos a la primera ganadora Mayerly Mayerly Kiros A ver, Olis Participo, código Muy bien Y bueno, quiere el set de realeza vampírica A nombre muy difícil Suerte Bueno, pues Muchas felicidades a la primera ganadora Que es Mayerly Y bueno, vamos a ver si la tenemos en el Ahorita más adelante Vamos a ver si la tengo ya en mi lista de amigas Y si no, pues aquí estás Que has ganado Reclama tu premio Si ves en el juego Mi solicitud de amistad Pues agrégame Porque lo que estoy haciendo Es querer regalarte ese set Y bueno chicos Vamos a continuar con el que sigue Bueno, vamos a escoger al segundo y último ganador De este sorteo Muchas gracias chicos A todos los que participaron Muchas gracias Y ustedes saben que de vez en cuando Hago sus sorteos Y bueno, aquí viene el que sigue Qué nervios chicos Suerte a todos Uy, 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 uy Dice Telma Orellana Muy bien Pues la segunda ganadora La tenemos en estos momentos Telma Orellana A ver Que cumplió todos los pasos Ahí está el código de amigo Set Furiosa Ok Furiosa No me acuerdo de ese set Bueno Suerte a todos Muy bien chica Pues mira que acabas de ganar Bueno pues aquí tenemos A la última ganadora Y bueno chicos Ustedes saben que yo Me pongo muy nerviosa Con estos videos Por más que los hago Me sigo poniendo nerviosa Y se nota En lo que no sé qué decir Y en mi voz En todo se nota Pero no sé Siempre me pongo nerviosa Con estos tipos de videos No entiendo por qué Pero bueno Ya saben Las Si no las tengo En mi lista de amigos Pues les voy a mandar Una solicitud Hoy mismo Así que estés en pendientes Voy a estar revisando Que acepten mi solicitud Si no estás en mi lista Pues voy a esperar 24 horas A que me aceptes Si no me aceptas En 24 horas Pues voy a tener que Volver a sortear Las animaciones Y bueno pues así sería Hasta que alguien Me acepte la solicitud Nadie quiere ser mi amigo Bueno pues vamos a ver Vamos al juego Para ver Si de casualidad Las tengo ya agregadas En mi lista de amigos Y pues poder entregar Los premios de una vez Así que vámonos al juego Bueno pues aquí estamos En el juego Y vamos a buscar A la primera chica Que es Yt4 Así que Vamos a ver Yt4 Guión Y qué más es 862 862 862 Vamos a buscarla Mai Muy bien Pues creo que es ella Creo que hasta el nombre Se parece Así que estamos bien Con eso Si es ella Muy bien Muy bien Pues aquí la tenemos Vamos a viborear su perfil De todo modo la vamos a añadir aquí Y de una vez Pues vamos a viborear su perfil Le vamos a dar un corazoncito Y muy bien Ay mira guapísima ella Guapísima Guapísima Bueno pues la petición de amistad Está pendiente Para entregar el premio Y pues ella tiene 24 horas A partir de hoy Para Aceptar mi solicitud De amigos Y pues poder entregar el premio Así que vamos con el segundo A ver Déjenme Vamos a ver Vamos a ver Ya me está cayendo Los mensajes Vamos a buscar El segundo ganador Ok El segundo ganador WLQ Ahí disculpen El WLQ A ver No me puse al revés Tengo dislexia Y a veces acomodo Mal WLQ Si está bien Ah no Pero es el primero Ay me enseña Ya ven Les digo Yo con mi dislexia A todo lo que da Ok Vamos a ver PQ3 Muy bien PQ3 WLQ Creo era Si verdad A ver WLQ Muy bien Ok PQ3 WLQ Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Big Nat Nathan Si será ese A ver A ver A ver PQ3 PQ3 WLQ Ok Perfecto Si es ella Ok Bueno Pues vamos a ver Vamos a ver Vamos a añadir Primero Y luego ya nos vamos A su perfil Y vamos a ver Muy bien Pues ya la tengo Aquí Que bonita gata Porque se ve Tan diferente Esta gata Mira que linda Que es ella Ay que bonita Bueno Pues ya le mandé La solicitud de amistad Como pueden ver Y pues ahora si Esperar las 24 horas Su corazóncito Claro que si Que bonita ella Voy a esperar Otras 24 horas Para los dos Pensé que alguna De las dos Las tendría añadidas Pero no es así Así que vamonos 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 Y bueno Pues vamos a ver Vamos a ver Aquí donde están Las solicitudes Aquí están Las dos pendientes Voy a estar revisando A cada ratito A lo largo De este día Para ver si podemos Entregar los premios Ahora mismo Pero por ahora Pues los dejo Con este video Hasta aquí Mañana Pues les hago El video De si De si Entregue los premios O hay que Volver a sortear esto Así que chicos Pues muchas gracias Por verme No olviden suscribirse Dejenme sus comentarios Prendan la campanita De notificaciones Compartan mis videos Y nos vemos Hasta la próxima Besos Los amo Bye Bye